Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro proyecto que a mí me gusta, porque a mí me gusta lo de las estrellas. De hecho, voy a llevar a un sitio oscuro de noche. Si queréis venir conmigo. Eso puede sonar mal, ¿vale? Pero no, no, no es nada malo. Ayer estuve hablando con uno y decía de ir al puerto con los telescopios. Pero el puerto es una entidad privada y tienes que pedir permiso. Entonces, ¿qué parte de este pone mejor para ir a ver las estrellas? Aparte de la sierra, pero yo no voy a subir ustedes en cosas a la sierra, porque no me hago responsable. Un sitio que pueda ir andando. No nos dejan, de noche. Es una opción que yo tengo para pedirse, para preguntarle al alcalde a los que lleve eso. Una noche y ella. Yo he pensado, la parte aquella de la senda litoral, te puedes sentar como una persona. La parte aquella que se pone más oscuro. ¿Cuál es la senda litoral? La senda litoral, el paseo marítimo. Si uno ha seguido para allá andando, como para Málaga, que hay una parte allí más oscurilla y allí podemos quedar. Pero bueno, este viernes quería hacerlo, pero este viernes no. ¿Por qué este viernes no? Porque va a llover. Pero la otra semana sí lo vamos a hacer. Entonces yo voy a decir, ¿alguien se quiere venir? El que se quiera venir. La última ya salió mal porque le dije a la gente que se viniera, se vino, con un harta huevo y empezó a poner reggaetón. Y ya me voy a distrazar a la noche. Este se llama Zuniverse. Me miráis y os explico, os explico cómo va. Esto yo tengo telescopios, yo tengo, como si yo los tuviera. O sea, tenemos telescopios en el espacio, pero tenemos telescopios en otros sitios. Hacen fotos. Y hacen un montón de fotos. Y eso no lo ve nadie, porque es que no hay tiempo de clasificar. Los astrónomos no tienen tiempo de clasificar eso. Entonces se lo ponen a la gente para que lo clasifique. Entonces podemos saber qué número de galaxias hay de una forma, qué número hay de otra, qué tiempo tienen. Y así sabemos la evolución del universo. ¿Para qué sirve? Es que no hace falta que sirva para nada. Yo quiero saber por saber. A mí no me hace falta saber para que me sirva para algo. Entonces, ni os explico la tarea, porque yo creo que esto es casi mirarlo. Mira, mirad. ¿Esto qué es? Smooth. ¿Qué quiere decir? Esto está muy bien, porque lo ponen en español. Y ya está, pero esto no te lo ponen en español. Smooth es como suave. Característica o disco. Cuando se ve un disco. Pero es que aquí yo no veo nada. Yo creo que esto es un artefacto. Un artefacto es algo que se mete en la foto que no tiene que estar. O una estrella. Yo aquí no veo nada. ¿Vale? Entonces voy a poner... Y luego te va diciendo qué forma tiene. Es que no sé lo que es. Le voy a dar Start Artifact. Y voy a poner que Non Start Artifact. Un artefacto. Es que no sé lo que es. ¿Qué es? Una luz Scattered Light. Sí, yo creo que es algo así. Es que yo mirando aquí nada más. O otro no estoy seguro. Veo más o menos lo que me está diciendo. ¿Esto qué es? ¡Uoh! ¿Veis? Aquí hay dos cosas. Esto es... ¿Veis que se parece a esto? ¿Lo veis o no? Porque eso lo tenéis que seguir la imagen. No tenéis que... No. No. Esto es algo más. Que no sé lo que es. Si no sé lo que es... ¿Tiene barra? No. ¿Hay una espiral? Pues no. No te pregunta cosas. ¿Hay un bulge? Un algo gordo dentro. Solo tenéis que mirar aquí identificado. Uno pequeño, ¿no? Hay dos, la verdad. Pero bueno, ya está. ¿Hay de estos brillantes? Sí. Ah, te pregunta por estar acá ya. ¡Oju! ¿Qué? ¿Este falta? No. Hay disturbancia, pues... Menor. Y... ¡Oju! No preguntan cosas. Yo creo que esto es... Overlapping. Yo no sé. Yo creo que es irregular. ¡Oju! A mí me están saliendo cosas muy feas. Probad ustedes a ver qué sale. Porque me están saliendo cosas que no... A mí me están saliendo por los puntitos. Sí, estar. Yo creo que esto es una estrella, pero bueno. ¿Cómo se llama? Mira, esto... Yo creo que me salga otro. Yo creo que esto es una galaxia, aunque se ven unas espirales aquí. Como el... ¡Uy! Yo te lo he preguntado cómo se llama. Es casi... Sí, te ha preguntado un montón de... Es en forma de in-between. O sea, no está ni de frente ni de lado. No tiene disturbancia. Y... Tiene... Oh, a mí me salen cosas que no molan, ¿eh? Oye. Bueno, hasta otro día sale algo...